Tócale cumbia, papá Y la literrita Y una vez más, para mi carnal El magnífico Poncho Pérez Allá en Nueva York Siempre con un grito de guerra Salve, 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 salve Sino, nena Y una vez más, para mi carnal Salve, 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 salve Salve, 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 salve Y ahora, suena el tambor Tócale cumbia, papá Porque el patrón ya llegó Y para la hermosa Angie García Allá, en Pensilvania Salve, 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 salve Salve, 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 salve Y esto es un éxito más De la organización Los magníficos De la U, 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 C, C, C C, 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 C Cumbia Siempre con un bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!